Chavales, voy a estar en directo en nada, en un ratito, así que nada, pasaros aquí a mi canal de Twitch, vale, os lo dejaré, lo que es, aquí en pantalla estará saliendo el nombre para el Twitch, pero debajo en el comentario fijado estará el link y en la descripción, vale chavales, así que nada, nos vemos ahora en un rato.